Bueno, 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 gente, ¿cómo estamos? Espero que excelente, muchas gracias por estar otra vez por acá, y hoy traemos otro capítulo con el Soval Humilde. Sí, este pequeño Soval que era nivel bajo, lo subimos al ciento veintitanto, le armamos un set nuevo con unas resis que son del asco, sinceramente damos un asco tremendo, pero las resas nunca faltan. Bueno, el de combate Sadi, Job, ¿Tima es eso? Si no me equivoco, sí, creo que sí. Un Job 130 que tiene buenas resis, ojo al piojo, el Sadi y el Tima no sé por qué, colores muy parecidos, ojo al piojo, colores muy mucho parecidos. Mi equipo tenemos al Humilde con Susurka, que ahí va, tipo Multi, Humilde con esas resis, y después tenemos al Señor Steel con ese bicho que es un ocra de inteligencia con un arma de curas, que en este caso es la Varita Fecal. Bien excelente, amigo, tenemos curas, tenemos daño a distancia, cuerpo a cuerpo, tenemos incurable, tenemos escuditos, estamos chill, amigos, estamos muy, muy chill. Nos faltaría, tipo, capaz que tener buen alcance, o algo parecido, pero bueno, vamos bien, no tenemos tanto, 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 tanto daño explosivo, pero va, somos razas de daño, se podría decir. Steel es Humilde, es la única Humilde del Team, Humilde es serio, se podría decir. El Tima no sé qué onda, en su primer turno puso una bomba, se dio Kabum al último momento, tiró Timadura, random, random, o sea, perdió un turno de Kabum y perdió Timadura, amigo. Y es tipo, pues bueno, ahí va. Acá ha decidido darme Pemis, tirar, difracción, dar un poquito de escudos al enemigo, acercarme y pegar dos picados al Timador, que le bajo más de 450, 50, si no me equivoco, cambio a Máscara Soval para reducir un poco el daño, si es que alguno me viene acá a pegar. El Tima no sé qué hace, decide meter una bomba de Aji, bomba de suerte por allá para seguir cargándola, y se bostea, y es tipo, bueno, ahí va la cosa mariposa. En este caso, el Humilde, Cuibros Locos, le dicen a este, ¿por qué? Porque me dice, bueno, le voy a pegar al Sadi, y yo tipo, bueno, pegale al Sadi, salió ruleta de 20, así que chill. Le digo, bueno, gordito, tenés que ir para arriba, tipo, para arriba, gordito, anda arriba, no se movió. Pasó con 20 Pemis y PA, más o menos, y ahí se quedó, AFK. Y es tipo, pues bueno, me como unas tempestades del Job, y vos decís, apa, no pega mal, tenés como 30 y pico porcentaje Int. Y salió ruleta de 400 Int. Decime vos si pega mal o pega bien. Yo creo que pega normalito, tranca. Steel, tiene alcance, decide pegar un poco en masa, baja buena vida a la hinchable, casi la mata, me sirve una banda. El Sadi, zarza, zarza, 300 de vida, que me baja la loca, que me baja 3 P a la hija de puta. La concha de su madre, decido acá meter retención, curarme un poco, meter una coraza al Surka. ¿Por qué? Porque el Surka yo sé que se va a ir para adelante, y no les va a importar absolutamente nada. Acá el Tima tiene una jugada muy simple para hacer y meter en combo a nuestro compañero humilde, pero no sé qué hace, se cae a pedazos. Me imagino, quiero pensar que no es el mismo bicho que usa el Sadi, tipo, que no es la misma persona. Porque si es la misma persona, esto te pasa por usar Sadi, amigo. Te caes a pedazos, ¿qué mierda es eso de bomba, timadura? No, ¿qué timadura? Timabot, detona, mata a la loca, se hace daño al mismo porque ya no tenía más Kaboom. Sale ruleta de fuerza, encima no hizo daño porque tenía escudos el Surka, por lo cual ese turno fue una cagada monumental. No sirvió absolutamente para nada, y no sé qué poronga estuvo intentando hacer ahí porque era meter alguna que otra imantación bombita y lo podía meter en un combo simple, pero no tenía que detonar bombas. Cosas random. ¿Qué hace el Job 20? Decide empezar a matarse. Que acá le empieza destino, destructora, cabe mencionar que la destino se pega al final y no al principio. Data, importante, la destino va al final siempre, por favor, seriedad. Acá nuestro compañero Steel hace un daño tremendo, ojo el Steel, amigo. Está pegando bastante bien el señor, ¿eh? Me sirve, está Tiki evolucionando. El Sai deshechiza al Surka, decide pegar acá 41% tierra a la basura descomunal. Yo digo, bueno, cambiamos acá, picado, picado, tortuga para, no sé, evitar un poco el daño, tipo para toxiquearla lo máximo posible se podría decir. Combate que, no sé qué poronga pasó, les voy a ser sincero, muy, muy random. ¿Qué pasa? Que el Job se desconecta, así que cuando llegue su turno tenemos que esperar hasta que juegue. Porque, bueno, que juegue no, que pase turno. Y eso, cosas sad. Aviso, gente, si ustedes quieren verme más en directo, tipo más en vivo, que estos combates lo puedas ver junto a mucha más gente en el chat y comentar cositas. Si ustedes recuerdan que me puedes encontrar en la plataforma violeta esta que podemos hacer directo casi todos los días. La cual te dejo link directo en la descripción. Y cualquier cosa me puedes buscar por dicha plataforma como señor Starks. Fácil, corta. Así que estamos casi todos los días haciendo directo este y por ahí. Que hace poco, como pudieron ver el videito de ayer, me toxiquearon y me hicieron crear esa raza de mierda que es el Sabe. Ay, un asco tremendo, sinceramente. Todavía no lo puedo creer, amigo. Todavía no lo puedo creer. Pero bueno, supongo que en algún momento lo voy a subir al nivel que tiene que ser. Que toca al nivel 150. Y salió una encuesta que lo tengo que subir de multi. Sí, multi elemento. Todavía más raro. Pero bueno, el momento de toxiquearme lo consiguieron. Vamos a ver qué sale. Qué asco, amigo. Qué asco usar un Sadi de mierda raza culiada que no sirve para nada. Ay, Dios mío. Pero las reizas no creo que falten, ¿eh? Importante eso. Acá directamente ya rematamos al Jopt y pasaremos al siguiente combate. Tranqui este combate, ¿eh? Chila el asunto. Nivel 131, creo. Si no me equivoco. Mismo mapa, tristemente. Pero bueno, tenemos Tima. Enu Osa. Ojo al piojo. Un equipo que, sí, da asco. ¿Por qué? Porque el Tima tiene arriba de 40% a todo. Literalmente a todo. Va de inteligencia y va con arma de cura, que en este caso es la fecal. El NU va de suerte. El cual acá con unas moneditas me quita un poco de vida. Y de paso se cura. Que no sé por qué no se curó antes de comenzar la pelea. Supongo que ya no tenía más pan o algo parecido. Pero ahí va. Nuestro compañero, el humilde, decide pegarle un poco de top cap al Tima. Que ya tontamente en este turno le bajamos buena vida. Y eso que tiene resis. Ahí la pueden ver. Amigo, tremenda esa resis. Ojo. A este nivel, tener tantas resis, se termina sacrificando bastante. Y, si te soy sincero, en un Tima no sirve. No sirve sacrificar tanto daño por tener una fecal y tener esas resis. ¿Qué mierda fue esa fecal, amigo? ¿Qué curó? ¿50 esa fecal chota? Nada, amigo. Te caes a pedazos. Ya empezamos a raro el asunto con esa fecal. Acá lo que hago es meter una curaza. Reclamo al gatito. Para poder tapar la línea de visión del Enu. Y acá no sé qué hace. ¿Cuibros sos vos? ¡Cuibros! Estás jugando al touch, papi. Ángulos locos el Enu ese. ¿Vieron lo que acaban de hacer, chicos? O sea, el chabón literalmente se acaba de dar PMs para intentar pegarme por el lado derecho. Que no había ángulo existente con sus PMs. Que tranquilamente se pudo haber ido para la izquierda. Del lado de arriba no se vendía, no se separaba de sus compañeros. Raro el asunto. Que Acerosa decide acá deshechizarme. Ya tiene varios bichos en campo. Cabe mencionar eso. Stile pega bastante bien al Enu. Lo deja a la mitad de vida. A mitad de vida. El tima acá hace una jugada media extraña. Sinceramente no la entendí. El timador de resist y jugadas locas le voy a decir. Porque acá sí me lleva para atrás. Pero con un sprint me acerco de nuevo picado, picado. Me quedan 3 PA. ¿Qué hago con 3 PA? Meto ahí una distancia por meter algo. Pero literalmente encuentro al tima en esa posición, amigo. Pues bueno. Yo dije, ok. Acá mete corrupción. El Enu no tiene de otra. Posiblemente venga esa corrupción. ¿Qué sucede? Que dicho y hecho. Corrupción a nuestro compañero el Okra. Así que F. ¿Qué pasa? Sale ruleta de PA. Nuestro compañero tiene olfato el turno anterior. Gana varios PA. Me tira suerte. Porque yo dije, ojo. Tené cuidado. Que acá la puedo pasar muy mal. Tengo resist. Pero hay un PT. Usa, osa. Acá chutea al Jalato. Que el Jalato humilde. Vuelven a colocar otro Jalato y otro Tofu. Le tiran PMS a ese Jalato. Tiene el Jalatito emocionado, ¿no? El potente. Y va a pegarle ahí unos golpecitos al Zurka. Que vos decís, bueno. Pegó Tranqui. Y más o menos. Más o menos. Más o menos. Porque tiene Rezi. Nuestro compañero. 39%. ¿Qué hace el team acá? Placa. Placa a nuestro Zurka. Y es tipo, bueno. Sí, placó. Acá me hace un favor. Tipo, me manta. Me ahorra un PM. Tipo, chill. Le pego dos picados. Mete un picado en masa. ¿Qué pasa? Que el osa. En su turno lo que hizo fue tirar esa fracción de las invocaciones. Que más invocaciones. Minga que van a morir las invocaciones. Pero bueno. Acá con espíritu juguetona juguetona. Logra matar dos bichos. Pero ¿qué pasa? Que en este turno yo tengo daño doble de la suerte que me lanzó mi compañero el turno anterior. Viene el jalato. 789. 435. El osa que se hace el picante. Que pone ups. Ups, tu vieja. A ver. Esto no termina la concha bien de tu madre. El tema con esa fecal que... Amigo. Cámbiate el set. Tipo de onda te lo digo. Cámbiate el set. Porque no pega una mierda. Y tampoco cura. O sea. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, amigo? Todo bien, viste. Pero dale. Cúrate un poquito. Tenete un poco de respeto. Acá empiezan las curas. O sea, las curas locas. Invocaciones acá para allá. Empiezan a molestar muchísimo. De esto y aquello. Nuestro compañero de estilo desplaca. Nuestro compañero del jalato. Meta esa flecha explosiva. Que le hace daño en masa. Que está excelente. El osa. Ojo que el osa no tiene resist como el tima. Ojo. Mete una fecal que cura. ¿Cuánto? 120. 130. Más o menos. No sé. Por ahí. Ese tima bot inútil. Que sí. Placa a nuestro compañero. Pero ¿de qué sirve? Tipo. Con una liberación. Se puede desplacar. Amigo. No estoy entendiendo nada de este combate. Me estoy volviendo loco. Decide mi compañero meter doble ese angal. ¿Por qué? Porque si el tima cura. Le quita. Pea. Al osa. El jabalí teóricamente era para alejar al surca. Pero lo trolea. Le pega la invocación. Por lo cual el surca se queda. Tranqui. Mete explosivas. Mata al jabalí. El gatito que placó. Libera al surca. Lo vuelven a aplacar. Pero gatito espíritu. Se desplaca. Está jugando excelente de nuestro compañero humilde. Se tira pms. Placa. Al osa. El gatito que también placa. Osa que se queda ahí. Medio afecano. ¿Sabe qué poronga hacer? Que le explota el cerebro. Mete un jalato. Vuelve a curarse. Pero qué jugabilidad más tremenda la que estamos observando en este momento. Viene nuestro compañero. El señor Steel. La bestia ocra. Que le digo. Che gordito. Tené cuidado. Que a vos. No tenés resist. Te pueden comer en un turnito tranquilamente. Acá el guacho aprovecha. Mete explosiva. Que esto que aquello. Ojo que deja al osa en las últimas. ¿Qué pasa? Decimos. Bueno. Acá para curar supongo. No cura una verga amigo. No cures tanto amigo. Dejanos. Dejanos ganar. Ay gente impresionante. Impresionante. Bueno. A este le queda muy poco tiempo. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise. Cuando estamos otra vez por acá. Te mando un beso gigante. Espero que estés bien. Espero que estés excelente. Y recuerda. Suscribirte al canal. Si sos nuevo por acá. Sos totalmente bienvenitres. Un beso gigante. Y adiós. Manito. Adiós. Música Música